¿Hola? ¿Vamos? ¿Vamos campeón? ¡Qué locura! Buenos días. Desde el mirador de cuatro palos. Está cabrón el aire y el frío. Yo encima he dormido con tirantes y mi saco está roto. Y aquí hemos pasado la noche. Ramón padre, Ramón hijo y yo aquí. Llenando todo de piedras porque si no parecía que íbamos a volar con todo y campaña nosotros por los aires. Ahí se ve la luna aún. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!